Mirar series. Paso mirando series. Team Beach Movie. Me encanta. Bastante musical. Estoy entre dos. Friance o Riverdale. ¿Qué es lo que me gusta? Pisa. Dali. Soy muy ansiosa. Tengo mucha facilidad de aprenderme coreos mirándolas. Me gusta. Actuar o cantar. Una por todas creo que se llama, de Serena Omos. ¿Quién favorita? Bandidos. Al pasado. Verano. Sin duda. Plaza. Sonrisa. Me encanta. Coca. Estados Unidos. Me encanta. Celeste. No sé. Sí. Sí. O sea, sí. Me encanta. O a México. En serio. Muy. Sí. Me hacía. Puede ser. No sé. O no. No sé. Nada. No sé. No sé. No sé.